Los datos de los resultados electorales en la Ciudad de México. A pesar de la dolorosa resistencia de la oposición, Morena y sus aliados obtuvieron una victoria diáfana y holgada en las pasadas elecciones del 6 de junio a nivel nacional. 12 gubernaturas de 15 y casi 300 escaños de 500 en la Cámara de Diputados lo corroboran. Sin embargo, aun y cuando el resultado general haya sido favorable, la votación no fue uniforme en los diversos estados y entidades federativas. La Ciudad de México es un ejemplo de esa heterogeneidad. Y eso sin contar el fraude electoral. En la capital, la oposición alcanzó triunfos en nuevos territorios. Pero, ¿qué es lo que explica este resultado inesperado? Evidentemente son varios factores, como el del fraude ya mencionado. Sin embargo, el núcleo esencial de la respuesta debemos encontrarlo en un dato. De 12.000 casillas electorales, Morena ganó en 7.000 y la oposición en 5.000. Si Morena ganó en la mayoría de las casillas, ¿por qué eso no se reflejó en una holgada victoria de Morena en la ciudad? La respuesta de ambas preguntas debe encontrarse en otro importante dato. En las casillas en las que supuestamente ganó la oposición se registra una participación ciudadana atípica de entre 50 y 70%, en tanto que ahí donde gana Morena hay una participación ciudadana de entre 40 y 50%. Esto quiere decir que la oposición movilizó al conjunto de su electorado y Morena solo movilizó a una parte de su electorado. El electorado opositor de la Ciudad de México acudió a las urnas como si se tratara de una elección definitoria del destino. El electorado opositor de la ciudad acudió a las urnas como si se tratara de una elección definitoria del destino. Y nuevamente, sin contar el acarreo, la compra del voto, el amedrentamiento o compra de funcionarios de casilla y el embarazo de urnas. Por otro lado, el electorado de Morena acudió inercialmente a una elección más. El primero fue con todo el gas y el dinero. El segundo fue a medio gas o de manera normal. ¿Pero qué explica todo esto? En esencia, en el fondo, y esta es la explicación fundamental del resultado electoral del pasado 6 de junio en la Ciudad de México, lo que sucedió es que la oposición sí construyó eficazmente un anclaje social que se reflejó electoralmente. Incluso con dinero y Morena en la ciudad no construyó un fuerte anclaje social que se manifestara electoralmente. Se ha dicho que fue la caída de la trave de la línea 12 la que provocó el resultado de la elección. Eso es cierto, pero solo indirectamente. Morena ganó en Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac. En esta última ganó casi todas las casillas y la votación de la oposición fue mucho más baja que la que tuvo en otras alcaldías. En otras palabras, los usuarios del tramo elevado de la línea 12 votaron por Morena. En ellos no penetró la campaña de la oposición a propósito de este acontecimiento. La oposición usó ese hecho dirigiéndolo hacia su electorado, hacia la base de clases medias y altas en las que enfocó su campaña de distorsión de la realidad. Fue en esos sectores que no usan el metro entre los que la oposición explotó políticamente la tragedia. Esto nos remite al tema aquí planteado, la oposición construyó un anclaje social entre clases medias y altas y logró movilizarlas electoralmente y económicamente. Y Morena no construyó, o mejor dicho aún, no fortaleció su anclaje electoral entre las clases populares. Una fuerza política debe dirigirse a todas las clases sociales, pero de acuerdo a su programa puede encontrar una mejor respuesta en la parte de la sociedad cuyos intereses representa con mayor fuerza. Ahí debe estar su acento. La oposición logró expresar ese acento con nitidez y con dinero. A Morena le faltó fuerza y claridad en la estrategia del anclaje. Por eso la oposición movilizó al conjunto de su electorado y Morena a una parte. Ahora bien, hay otros elementos que Morena debe poner en la balanza de su evaluación para analizarlos objetivamente, tales como la convocatoria del perfil de sus candidaturas, la efectividad de sus gobiernos en las alcaldías, la incorporación de todos sus destacamentos y militancias, la inclusión de sus liderazgos, la unidad estratégica de su campaña en el conjunto del territorio y, sobre todo, la respuesta eficaz a la incesante campaña de ataques y de insidias calumniosas en su contra. Morena tendrá que estudiar si cumplió con esos ejes estratégicos, a conciencia o no. La Ciudad de México es progresista, tiene una larga historia de lucha, cuenta con una sólida construcción de ciudadanía y presume de derechos sociales y civiles que no existen en otros lugares. Morena tiene todo para recuperarse y recuperar a la Ciudad de México, informó Mister Politicón. Nos vemos el próximo video. Una clase media, manipulada, fue la que permitió el fascismo de Hitler. En Chile, el golpe de Estado contra el presidente Allende fue respaldado por la clase media. La clase media de Chile, no informada, apoyó a Pinochet. La clase media, ya lo dijimos, manipulada, no informada, respaldó a Huerta en el asesinato al presidente Madero. Llegaron a decir, miembros de esa clase media conservadora, de que Madero era un traidor a su clase. Entonces, no es cualquier cosa y hay quienes dicen, no toques ese tema, no, 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 no te metas en contra de la clase media. No, no, hay que debatirlo todo, porque por eso avanzan estas tendencias, estos grupos conservadores, racistas, clasistas, que discriminan, entonces hay que poner al descubierto todos estos asuntos. Gobierno de México ¿Qué celebra la derecha? ¿Quieren justificar que a base de una promiscuidad política pueden derrotar el avance transformador del país? Pero no. Pensaron que el pueblo ya había olvidado el pacto por México y que al presentar su mezcla PRI, PAN y PRD, reeditarían el pacto contra México. ¿Qué celebra la derecha? ¿Acaso no ven la nueva configuración territorial electoral en el país? Perdieron 13 de las 15 gubernaturas que se disputaron. Perdieron 16 de las 29 capitales de la república donde hubo elecciones. Perdieron 191 distritos de los 300 que se eligieron. Perdieron la mayoría de los congresos locales. No se equivoquen, en esta contienda electoral ganó nuevamente la cuarta transformación. Se refrendó el liderazgo de la cuarta transformación y el presidente de la república. Sigan así, creen que la política es el arte de la simulación. Nosotros nos anclamos en la esperanza. Por primera vez en la historia, podremos hacer uso de nuestro derecho constitucional a la consulta popular. Que el pueblo decida los asuntos más importantes para nuestro país. Este primero de agosto tendrás la posibilidad de decidir si los expresidentes son enjuiciados. Esos que abusaron del poder, que traicionaron al pueblo de México, que saquearon el patrimonio nacional. Tu participación puede ser fundamental para que vayan al banquillo de los acusados y se terminen con años de impunidad. Participa, infórmate en el sitio juicioexpresidentes.mx o en la página de Facebook del mismo nombre. También este domingo tendremos actividades en distintas plazas públicas de nuestro país. Aquí en la Ciudad de México arrancaremos en el eje central, en el monumento a Lázaro Cárdenas. Te invitamos a participar, te invitamos a hacer historia este primero de agosto. Juicio sí a los expresidentes. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.